Hoy vamos a ver cómo animar elementos en After Effects, es decir, cómo hacer una animación en el programa. Ya vimos en los videos anteriores cómo importar distintos tipos de archivos, incluidos archivos de Photoshop y las propiedades de las capas y cómo funcionan dentro del programa. Ahora nos toca animarlas, ya tenemos las capas importadas en nuestro proyecto y vamos a empezar a hacer animaciones básicas. Ya estamos en After Effects y ya tenemos el archivo de Photoshop importado en el programa. Si querés saber cómo importar archivos de Photoshop y manipularlos dentro de After Effects, chequea el video que hice hablando sobre eso. Como vimos en el video anterior, cada elemento tiene una serie de propiedades básicas que podemos manipular y que van a conformar las bases de las animaciones. Vamos a empezar cambiando el punto de anclaje de esta elipse, que como ven el punto de anclaje está en el centro del fotograma, pero yo lo quiero en el centro de la elipse. ¿Por qué es importante esto? Si yo modifico la rotación, va a hacer que la elipse gire alrededor del punto de anclaje que se encuentra en el centro. Y yo no quiero eso, yo quiero que se comporte más bien como este triángulo, por ejemplo, que tiene su punto de anclaje, es decir, su eje de rotación, en el medio. Y si yo modifico la rotación, va a girar sobre su propio eje. Eso es precisamente lo que yo quiero lograr con la elipse y ya van a ver por qué. Así que vamos a modificar su punto de anclaje. Para eso vamos a tocar la letra Y, en donde se nos activa esta herramienta, que es la herramienta del punto de anclaje. Y vamos a cliquear en este punto y vamos a llevarlo al centro. Obviamente, como es muy difícil determinar cuál es el centro exacto de la elipse, vamos a tocar la letra Control. Y ven que ahí se nos crea un cuadradito adentro. Voy a acercarme un poco más para que lo vean con más claridad. Si yo quiero buscar el centro perfecto, manualmente es prácticamente imposible. Pero si toco la letra Control, mientras mantengo cliqueado el punto de anclaje, se me centra automáticamente. Suelto el clic y listo. Ya tengo la elipse con el punto de anclaje centrado en ella. En este caso, si yo la roto, ven que rota sobre su propio eje. Ahora sí, vamos a pasar a la animación. La idea es que esto suba por acá, llegue a la punta y luego baje. Digamos en un lapso de 2 o 3 segundos. Ahora, yo acabo de hacer ese movimiento, pero como ven, no tengo ninguna animación hecha. Simplemente cambié la posición original de la pelota esta. Para lograrlo, tenemos que darle órdenes a la pelota esta para que a lo largo del tiempo se vaya moviendo en la posición en la que nosotros queremos. ¿Cómo lograr eso? Bien, primero que nada voy a... Y si se preguntan cómo hago para mover así la ventana esta, mientras estoy sumeado, lo hago apretando la ruedita del medio del mouse. Ni bien la apretás, se te convierte a la manito y podés navegar por el frame. Primero que nada quiero poner acá al lado la elipse. Bien, bien al comienzo de la pirámide. Así que voy a modificar el valor horizontal de la posición. Y la voy a poner acá. Justito ni bien arranca. Poner un chiquitín más alto. Ahí está. Ahora, para animar a la pelota para que suba y baje, vamos a utilizar los keyframes. Los fotogramas claves. Que son órdenes, precisamente, que le vamos a dar a la pelota para que en determinado valor temporal, es decir, en el minuto X, en el segundo X o en el frame X, esté en una determinada posición en este caso, pero funciona igual para escala, rotación, opacidad o para cualquier tipo de animación que queramos lograr. ¿Cómo activamos los keyframes? ¿Cómo activamos estas órdenes? Con estos relojitos, estos mini cronómetros que nos aparecen acá. Vamos a cliquear en el de posición y ven que pasaron dos cosas. Primero, tres cosas en realidad. Primero, se puso azul el relojito este. Me apareció después un grafiquito acá y me apareció un mini diamante al comienzo de la línea de tiempo. Esto es un keyframe. Como yo estaba posicionado con el cursor de la línea de tiempo en el comienzo, es decir, en minuto 0, segundo 0, frame 0, y ahí cliqueé de crear un keyframe, me creó el keyframe en este momento. Si yo lo hubiera cliqueado en el frame 9, vamos a probarlo, control Z, frame 9 y aprieto, B lo crea en el frame 9, pero lo quiero al comienzo de todo. Así que esto es una orden que le está diciendo a la pelota esta que en el segundo 0 y frame 0 se encuentre en esta posición, en el valor horizontal 372,5 y el valor vertical 719,9. Ahora, digamos que yo quiero que en el segundo 1 la pelota esté acá arriba. ¿Cómo hago? Bueno, voy al segundo 1 que puedo hacer arrastrando el cursor de la línea de tiempo hasta estar en el segundo 1, o puedo simplemente venir acá, cliquear y cambiar el valor a 1, darle a Enter y ya me encuentro en el segundo 1. Queremos que esté acá arriba. ¿Cómo podemos hacer? Simplemente modificamos la posición. Voy a modificar el valor horizontal hasta que esté en el medio, y luego voy a modificar el valor vertical hasta que esté arriba. También alternativamente puedo cliquear sobre la elipse y moverla hasta que esté arriba, pero como quiero ser bien detallista y que me quede justito arriba, lo voy a modificar en estas barras. Y vieron que automáticamente, ni bien modifiqué los valores o ni bien arrastré la elipse, se me creó otro keyframe acá, automáticamente. Es decir, desde que activamos los keyframes tocando por primera vez en el relojito este, cada vez que modifiquemos un valor de posición a lo largo del tiempo, automáticamente se va a crear un nuevo keyframe. Es decir, se va a crear una nueva orden que le va a decir a la elipse que esté en la posición en la cual nosotros asignamos. Y como ven, si yo ahora voy al inicio de la composición, está justo donde queríamos que empiece, y si voy al segundo 1, está justo en la punta de la pirámide, tal como lo queríamos. También, para ir de un keyframe a otro, podemos utilizar este gráfico acá, que con la flechita, y también puedo apretar la otra flecha y alternar entre keyframes y keyframes. Y como ven, si yo arrastro el cursor, vemos que a lo largo del tiempo, la elipse sube por la pirámide tal como lo queríamos. Ahora, dijimos que al segundo 2, la elipse esté en esta posición, del otro lado. Así que vamos a venir hasta el segundo 2, y en lugar de arrastrarla y ponerla justito en la posición que queremos, como al comienzo de todo la tenemos exactamente a la misma altura que la queremos acá, pero del otro lado, es decir, con el mismo valor vertical, pero con un valor horizontal distinto, algo muy útil que podemos hacer es seleccionarlo. Que podemos seleccionarlo clickeando o clickeando afuera, manteniendo apretado y arrastrando. Vamos a apretar CTRL-C para copiar, vamos a ir al segundo 2, y vamos a apretar CTRL-V para pegar. Y ahí nos pega el keyframe, y obviamente la elipse va a estar del lado original, porque copiamos la información del comienzo de la animación donde estaba en este lado. Pero ahora, como sabemos que es el mismo valor vertical y solo hay que cambiar el horizontal, yo simplemente modifico este valor hasta que esté en la posición en la que quiero, sin necesidad de modificar el valor vertical. Y esto es una propiedad muy útil de los keyframes, que podemos copiarlos y pegarlos para replicar la información o simplemente para hacer modificaciones más rápido. Así que ahora, como ven, tenemos a la elipse en el segundo 2 del otro lado de la pirámide, y pueden ver que nos aparece un trazo acá. Este es el trazo que nos va a indicar la posición de la pelota en cada frame. Ven que tenemos unos cuadraditos, tres cuadraditos, acá hay otro que no se ve porque está tapado por el punto de anclaje, que esos son los tres keyframes que tenemos. Así que cada cuadradito representa a cada keyframe. Y tenemos también una serie de puntitos, que esos no son keyframes, pero van a ser la posición en la que va a estar la pelota a lo largo de cada frame. Ven que si yo empiezo a ir para atrás, empieza a avanzar cayendo con el centro de la elipse, es decir, donde está posicionado su punto de anclaje, justo en cada puntito. Y podemos ver cómo hace este recorrido a lo largo de dos segundos. Ahora que vimos el trazo que tiene la pelota sobre la pirámide, miremos qué pasa si borro un keyframe. Para borrar, simplemente seleccionamos uno y apretamos suprimir. Miren cómo cambia el trazo automáticamente y se vuelve una línea recta. Lo mismo pasa si, por ejemplo, borro el primero o si borro el último. Ahora, en este caso, estuvimos borrando de a un keyframe. Obviamente, si queremos, podemos seleccionar dos y borrar, o podemos seleccionar todos y borrarlos también. Y también hay un atajo para borrar todos, que es volver a cliquear el cronómetro. Ahora el cronómetro está azul. Si nosotros cliqueamos, el cronómetro vuelve a estar gris como el resto y se borran todos los keyframes. Pero bueno, obviamente nos queda la elipse en la posición en la que estábamos posicionados en la línea de tiempo. Si yo me posiciono acá y los borro a todos, la elipse me queda flotando acá. Así que esas son las formas de borrar los keyframes. Ahora, digamos que yo quiero que, en vez de que haga todo el trazo de una, quiero que llegue a la punta de la pirámide, se quede un segundo ahí y luego comience a bajar. ¿Cómo hago eso? Primero que nada, vamos a mover este keyframe al segundo 3. Quiero que durante el segundo 1 y el segundo 2, permanezca acá quieta en la punta. Así que vamos al segundo 3, cliqueo en el keyframe final y lo arrastro. Y vamos a ir al segundo 2. Y ahí vamos a copiar este keyframe y pegarlo de nuevo ahí. Entonces ahora tenemos que del segundo 0 al segundo 1 sube, se queda un segundo quieto en la punta y luego baja del segundo 2 al segundo 3. También fíjense lo que pasó con el trazo. Antes, ¿ven que el trazo era curvo? Y ahora, al agregar el keyframe, el trazo se hizo mucho más recto. Mucho más recto. Esto pasa porque deja de ser un movimiento continuo, por así decirlo. Acá no tenía un tiempo de reposo, sino que simplemente subía y volvió a bajar. Entonces tenía que, de alguna forma, digamos, hacer una maniobra para bajar. En cambio, de esta forma, es como mucho más robótico el movimiento. Y por último, fíjense lo que pasa con el trazo. Si yo borro el keyframe que acabamos de poner. Ahora quedaría que del segundo 0 al segundo 1 sube y del segundo 1 al segundo 3 baja. O sea, sube en un segundo y baja en dos segundos. Y como ven, del lado de la bajada, fíjense que hay muchísimos más puntitos que componen al trazo. Eso es porque está el doble de frames bajando que subiendo. Y lo podemos ver manifestado en el trazo. Hay la doble cantidad de puntitos en la bajada que en la subida porque tarda el doble de frames, el doble de tiempo, en bajar que en subir. Este trazo es muy bueno para ver cómo se representa gráficamente, visualmente, todo lo que estamos haciendo con los keyframes. Y listo, ahí ya tenemos una animación básica hecha. Fíjense que si doy play, la pelota sube y luego baja. Es tan simple como eso. Sea una animación básica de este estilo o una mucho más compleja, las animaciones se componen de esto, de keyframes. Obviamente después le podemos ir encima efectos y todo tipo de cosas, pero que a su vez también van a estar manipulados por distintos keyframes. Así que acá está la base de todo. Y por último, vamos a ver un par de tips y atajos para manipular los keyframes. Nosotros dijimos que si queríamos avanzar de keyframe a keyframe, podríamos hacerlo con esta flechita. También podemos utilizar las teclas K y la J. Con la K vamos a ir al próximo keyframe, hacia adelante. Y con la J vamos a ir hacia el keyframe anterior. Así que K y J. Que también puede ser más útil que tener que mover el mouse y estar tocando acá en la flechita. Y también, si nosotros queremos manipular la esfera, que la podemos manipular como nosotros queremos, pero queremos solamente manipularla derecho en un solo eje, sea vertical o horizontal, y no queremos venir acá a arrastrar el valor porque por ahí queremos hacer un movimiento mucho más rápido. Clickeamos en la esfera o en cualquier elemento, pero en este caso estamos usando la esfera. Clickeamos sobre el objeto, mantenemos apretado. Fíjense que cuando mantengo apretado, el cursor está negro. Si yo suelto el click, ahí no estoy clickeando. Está blanco el cursor y ahora cliqueo y se pone negro. Tocamos Shift y arrastramos. Y fíjense que yo lo voy a mover el cursor para arriba y para abajo, pero la esfera no se mueve para arriba y para abajo. Solo se mueve en el eje horizontal, en este caso, pero también puedo moverlo tranquilamente en el eje vertical. Ahí solté, vuelvo a apretar, toco Shift y muevo para arriba. Y fíjense que ahí también se mueve en el eje vertical. Y si yo lo muevo para el costado, ven que no responde. Solo responde para arriba o para abajo. Así que esa también es una buena forma de manipular los objetos desde el frame mismo, sin tener que tocar los valores. Pero también manipularlos de una forma completamente recta, hacer líneas rectas cuando los objetos. Y listo, eso fue todo. Recuerden que este archivo, tanto el archivo Photoshop como el archivo de After Effects, van a poder descargarlo en la descripción del video para que ustedes puedan practicar y seguir el video con este mismo ejemplo. En el video que viene vamos a ver cómo mejorar las animaciones. Porque ahora tenemos una animación completamente básica que sube, reposa y baja de una forma completamente robótica. ¿Qué quiere decir con robótica? Que frena justo, no hay una desaceleración al frenar, no hay una aceleración al frenar, no hay como una especie de resistencia debido a la gravedad. Todas esas cosas que lo hacen parecer robótico y no un movimiento natural. Así que en el próximo video vamos a ver cómo mejorar las animaciones que hagamos. Cómo hacer que parezcan más naturales al ojo y no tan robóticas, tan matemáticamente perfectas. Eso es todo, espero que les haya servido. Este video pertenece a una serie de videos de introducción a After Effects. Te invito a que vayas a la lista de reproducción que tengo de este curso After Effects en donde están todos los videos ordenados. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, incluidos estos videos que forman parte de este curso. Y también me ayudas a mí a hacer crecer el canal y también a hacer videos de mejor calidad. Nos vemos en la próxima.